Jornadas, a las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, los vecinos de los Andes conocieron técnicas fáciles de seguir enfocadas en el ahorro energético. Se trata de una iniciativa que en la comuna se viene ejecutando hace varios años gracias a un convenio entre el municipio y el Ministerio de Energía y que busca desarrollar acciones para que la ciudad sea sustentable. La actividad es parte de una serie de charlas que se están desarrollando donde los convocados, además de interiorizarse en temas de ahorro de energía, recibieron kit de ahorro que incluyen dos ampolletas LED, una huincha para sellar ventanas y puertas y un aireador de agua. Y que son las, aparte del kit propiamente tal, que es lo más tangible, lo más relevante para nosotros es la enseñanza porque eso la pueden ocupar durante todo el tiempo que estén ocupando los recursos, independiente de los elementos físicos que se les entreguen. Desenchufar hornos microondas, televisores y cargadores de celulares permitirán evitar el denominado consumo vampiro de energía, ese en que los elementos, pese a estar apagados, siguen gastando corriente, que quizá no es mucha, pero significa un aumento en las cuentas de luz. Limpiar periódicamente las partes posteriores de los refrigeradores hará que este no necesite mayor fuerza para cumplir su función y por ende también evitará el sobreconsumo. Está muy buena, muy excelente, porque es algo que nosotros no lo esperábamos. Es algo bueno que los entregan, sí. ¿Cómo se enteró usted de esta... Fuimos a la... cuando fuimos a hacer una diligencia a la municipalidad y ahí los informaron. Yo es la segunda vez que participo en esta y me interé por el medio municipio de nuevo. Y es una forma de que uno también sea más responsable con lo que se trata en la electricidad porque las cuentas son demasiado elevadísimas. Hacer una ciudad más eficiente energéticamente tendrá como consecuencia un aporte en el cuidado del medio ambiente y, de paso, un alivio importante en la economía familiar que muchas veces se ve sobrepasada por el pago de elevadas cuentas.